La joven Nancy Arreola Pérez, de 18 años de edad, dio a luz una pequeña de 7 meses el pasado 30 de enero. Ante las complicaciones del parto, tuvo que adelantarse dando a luz a Naima Guadalupe, quien presentó una complicación intestinal. A decir de Verónica Pérez Moreno, abuela de Naima Guadalupe, compartió que la bebé nació con los intestinos expuestos, por lo que permanece en incubadora con cuidados especiales. La niña vino con un problemita, trae el intestino por fuera, y ahorita no me la han operado, está desde, ¿qué sería? Para amanecer el miércoles estos días hasta la fecha, ahorita en la mañana fui yo, y pues no me la operan. No sé si sea porque no he pagado o no, no sé, a mí ya se me hace mucho, y pues yo quiero que me ayuden con lo de la cuenta más que nada. La familia Ruela Pérez, originaria del ejido Granada, perteneciente a Matamoros, se encuentra en una situación complicada, pues no cuenta con los recursos económicos para costear la alimentación que requiere la pequeña Naima, ni para pagar la estancia en el hospital universitario. Quiero que me ayude a ver si me pueden ayudar con el problema de la niña, porque pues ya se me hace mucho también que no la operen, pues si ya tiene tres días que no la operan, será porque no hemos pagado, a ver con qué y con lo que sean gustos de ayudarme, a ver si ya me la pueden operar. De ahí que solicitan el apoyo de los ciudadanos y médicos que deseen contribuir en la recuperación de la pequeña. Los interesados podrán apoyar a la familia a comunicarse al teléfono 87 17 96 49 84 o efectuar algún depósito a la cuenta de Bancopel 41 69 16 04 03 28 28 59 Con imágenes de Alejandro Llanas, Telediario Rolando Guevara